¿Hasta qué punto los mercados están anticipando la cercanía de ese ajuste? Porque hoy ha habido movimientos en el mercado de bonos, en el mercado cambiario, ha habido una devaluación de cambio oficial, pero el tipo de cambio blue o de mercado también la ha habido previamente, y desde España se ha interpretado como que los mercados no se tomaban bien la victoria de Milley, lo cual podría ser así, porque a los mercados muchas veces no les gusta la incertidumbre, pero creo que se nos escapan muchas variables como las que estabais comentando, y es que falta un ajuste pendiente, los mercados lo pueden anticipar y pueden anticipar que ese ajuste va a llegar en no mucho tiempo si Massa no puede controlarlo. No sé, ¿qué atribuís ese movimiento de los mercados? ¿Cómo lo explicaríais? ¿Es porque no ven con buenos ojos el plan de Milley? ¿No tiene nada que ver con la victoria de Milley? ¿Tiene que ver con otras variables? Es buena pregunta. Yo creo que sí que tiene que ver, porque ahora se va a tener que hablar con la verdad. Es decir, el gobierno sacó el máximo de lo que podía sacar habiendo hecho intervenciones totalmente desfavorables para la suerte misma del ajuste. A ver si lo puedo explicar bien. Si un cirujano te opera el ligamento cruzado, esos que van por detrás de la rodilla y le dan estabilidad a la pierna, y te los surce, te los cose todos mal, probablemente en 3, 4, 5 meses cuando te saquen los yesos te vas a dar cuenta de que la pierna te quedó inmovilizada. Entonces si viene otro médico atrás te va a decir, oye, ¿qué te hicieron ahí? ¿Te cosieron al revés los ligamentos y tal y cual? Tengo que cortar todo de nuevo y tengo que volver a reoperarte y te vas a comer ahora un yeso de 6 meses y vas a tardar dos años. Es decir, una mala intervención, como esta de agrando la bomba y alargo la mecha, obliga a un ajuste todavía pendiente mucho más grande al que ya estamos teniendo, ¿no? Entonces eso está pendiente en Argentina. Más ha tenido la habilidad política para sostener una tasa de interés muy alta, un endeudamiento en pesos que ya el gobierno se ha gastado. Si la gente le pide que le devuelvan los pesos, eso es un fogonazo inflacionario o es una devaluación. Y los cepos no sé cuánto pueden aguantar en un gobierno que se va y que ha hecho una mala performance. Todo eso hay que ponerlo. Si mi ley dice además, la verdad que esto del peso ya no ayuda en nada y hay que dolarizar, la pregunta de fondo es quién le va a pagar los pesos a los tipos que tienen depósitos. Y entonces eso podría acelerar la incertidumbre porque la pregunta de cualquiera que tenga depósitos en pesos es quién me lo va a pagar si el gobierno ya se gastó esa plata. Bueno, todas esas conjeturas están dando vuelta ahora. A Amazon no le queda más que ajustar porque si el FMI no le da una mano le va a ser muy difícil estabilizar hasta fin de año. Mi ley la dolarización ya la puso sobre la mesa hace rato como un punto central y hay una serie de, creo yo, de interrogantes sociales como los que vos planteaste y empresarios también, que son muy pertinentes, que no están resueltos. Así que bueno, habrá que ver cómo se van dando los días, pero yo no descartaría que haya algunas turbulencias económicas y otras sociales. Yo no lo descartaría. Ojalá que no, pero no lo descartaría. Gracias. Gracias.